Yo le agradezco, le agradezco al candidato Iván Pérez Negrón de haber aceptado la invitación para hablarnos de este y otros temas, por supuesto, de sus propuestas y además en este proceso electoral. ¿Por qué usted tiene que votar por él? Escuche, conozca, conozca sus propuestas, conozca al candidato y conozca a todos, a todos los candidatos, para que usted el día 6 de junio tome la decisión, la decisión correcta. Candidato, ¿cómo estás? Muy buen día. Bienvenido. Hola Pepe, con el gusto de saludarte a ti, a las y a los morelianos y sobre todo felicitar de manera muy especial a nuestras madres, que son fuerza, que son amor, que son quienes finalmente nos han inculcado a lo largo de todos estos años, principios, valores y... A quienes les agradecemos, valga nuestra existencia. Así de simple, grandes seres humanos y que además a algunas a quienes les ha tocado vivir cuestiones complicadas, incluso muchas de ellas sin compañía para educarnos, pero siempre al final nos demuestran que con amor se pueden transitar los momentos más difíciles. Y si me permites Pepe, antes de cualquier circunstancia, agradecerle a mi madre, quien a lo largo de toda mi vida, bueno, pues me ha seguido guiando, me ha seguido aconsejando. Te amo madre. Y también felicitar a mis hijos que todos los días tienen el cariño y el amor de Eloisa, mi esposa, al igual que ella, bueno, pues son parte de este gran equipo, igual que todas las mamás morelianas, que se la pasan construyendo a las y a los ciudadanos del futuro. Muchas felicidades a todas las mamás y bueno, pues a seguir trabajando por el bienestar de las familias. Un saludo muy especial, por supuesto, a tu madre, a tu esposa y a todas las madres hoy en su día, hoy, 10 de mayo, día de las madres, precisamente. Candidato, bueno, de lleno en tema de la información, ¿cuál es tu opinión sobre el atentado que sufre el equipo de campaña de Guillermo Valencia? Lamentable, son hechos que no pueden presentarse en una democracia como la que aspiramos construir, Pepe, Sin embargo, bueno, yo lo decía el día de ayer, las instancias correspondientes tendrán que tomar cartas en el asunto y establecer las condiciones de tranquilidad, no únicamente en el marco del proceso electoral. Hoy las familias queremos salir a las calles con tranquilidad, sin miedo. Y en ese sentido, bueno, pues obviamente no podemos permitir que se presenten este tipo de eventos, es el proceso electoral más grande en la historia del país. Y bueno, pues deseándole pronta recuperación a quienes sufrieron ahí de este ataque, ya que reitero, de manera muy, muy lamentable y condenable que sucedan este tipo de circunstancias. Viene a empañar un poco más este tema en el estado de Michoacán, precisamente el proceso electoral. Y ya son dos candidatos, cuando menos uno de ellos se dijo que se trató de un asesino, de un, perdón, de un asalto allá por los Reyes, el candidato de los Reyes. Entonces, este fue un ataque presumiblemente directo. Hay comentarios en redes sociales, el sinfín de comentarios, muchos comentarios allí, de que pudiese tratarse de un autoatentado. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido, Tandé? Lo que necesitamos es que haya mucha paz, que haya mucha tranquilidad. Las y los ciudadanos tenemos derecho a elegir de manera libre, en condiciones plenas de seguridad, quién queremos que nos represente, que nos gobierne. Y bueno, pues se han estado presentando eventos de esta naturaleza en todo el país. Recordar que traemos un problema estructural en materia de seguridad. Y hoy lo más importante es que las autoridades competentes en la materia, pues generen las condiciones óptimas para que el proceso electoral transite de manera tranquila y ordenada a PP. ¿Tú has recibido amenazas, candidato? De ninguna manera. Ayer también lo refería. Nosotros hemos venido caminando tranquilamente, como lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia, siempre atendiendo a que, bueno, pues cuando hay la conciencia tranquila, cuando estás tú en una ruta de construcción permanente, pues no tienes ningún tipo de temor a ninguna circunstancia. Nosotros seguimos haciendo campaña, Pepe, ayer anduvimos casi dos horas y media en el mercado de independencia, fuimos al auditorio, ahí al tianguis del Audi, y caminando con la gente, estableciendo este contacto, pero muy tranquilos, afortunadamente, caminando, avanzando, porque además la gente ya decidió en Morelia, ya decidió también para Michoacán, quien quiere que sea su gobernante. Y nosotros, bueno, pues seguimos avanzando en la campaña y ya listos para integrar lo que será el gabinete, para integrar las primeras acciones. Ya estamos haciendo gestiones de recursos, de proyectos ya con el gobierno federal, también ya de la mano, alineando temas del plan municipal de gobierno, con quien va a ser el próximo gobernador del estado, con Alfredo Ramírez Bedoya. Nosotros ya estamos avanzando en esa tesitura, porque vamos a empezar a darle resultados a las y a los morelianos desde el primer día en que tomemos protesta. ¿Cuándo vas a conocer a los integrantes de tu gabinete? Ya estamos ahorita haciendo un análisis muy importante, muy concienzudo, respecto de qué tipo de perfiles de expertos en cada una de las materias nos van a acompañar, pero seguramente será previo a la conclusión de la campaña, cuando ya estemos perfilando a quienes nos van a acompañar conjuntamente con esta planilla que se ha conformado para gobernar Morelia, y la cual, por cierto, y aprovechando que es 10 de mayo, Pepe, pues solamente reiterarle a las y a los morelianos, será la primera vez en la historia de este municipio en que las mujeres sean las que gobiernen el ayuntamiento de Morelia, porque tienen mayoría en la planilla que estará integrando el cabildo moreliano, lo cual a mí me tiene muy contento, porque con eso vamos a defender plenamente los derechos de las mujeres, su integridad, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, es parte de la política transversal en términos de igualdad, ya no podemos generar ese tipo de inequidades, y bueno, pues ya en el momento en que estemos gobernando, seguramente habrá la participación plena de muchas mujeres, además quiero decirte que también hemos comprometido, y ya lo hice públicamente, y hoy a través de 90 grados lo reitero, el 30% de los espacios del ayuntamiento serán para jóvenes menores de 35 años, que necesitamos su dinamismo, su creatividad, su innovación, para verdaderamente consolidar la transformación en Morelia. Precisamente lo que te iba a preguntar era eso, si ibas a incluir mujeres, ¿y qué porcentaje formará parte, como valga en tu gabinete, de mujeres? Mira, si la planilla ya lleva el 75%, repito, y lo cual fue una decisión que tomamos en el marco de Morena, ¿por qué? Porque nos interesa seguir promoviendo que las mujeres puedan ejercer plenamente su libertad, para ello hay que generarles oportunidades plenas, ellas solitas avanzan, pero bueno, el tema de la emancipación económica es muy, muy importante para generar ese círculo virtuoso y puedan ejercer libremente. Ya por ley, recordarás, incluso, no por ley, por reforma constitucional, yo aprobé esa reforma como diputado federal de Morena, ya hay paridad total en los espacios de gobierno, en los diferentes ámbitos, entonces, el 50% de entrada, ya por ley, se le tiene que otorgar a mujeres, y yo he comprometido, además, el otro 30% para que sea de jóvenes, porque les vamos a dar esa plena oportunidad, también ya acordamos con mi amigo y próximo gobernador de Michoacán, con Alfredo Ramírez Bedoya, que también en el gobierno estatal habrá muchos jóvenes, tenemos que recuperar los talentos, ya no queremos que haya fuga de cerebros morelianos, michoacanos, Pepe, y bueno, pues, algunos estarán acompañándonos en el gobierno y a los demás, sobre todo a los jóvenes empresarios, les tenemos que generar condiciones a partir de programas muy integrales de apoyo a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa, y lo que sí te puedo garantizar, lo he dicho públicamente, hoy lo reafirmo, es que además, ya precisaremos en qué sentido, pero muchas, incluso de las dependencias sustantivas del gobierno municipal, se van a abrir convocatorias, se harán por concurso, porque necesitamos a los mejores para consolidar la transformación de Morelia, es una decisión de nuestro equipo, es una convicción personal, y además, pues, el movimiento de regeneración nacional morena va a abrir, sí o sí, esa oportunidad para que estemos gobernando los mejores. Iván Pérez Negrón dice que Morelia quiere que sea la capital, la capital educativa y cultural de nuestro país, ¿cómo, en qué consiste esa propuesta? Candidato. Nuestro eje central es el rescate de la economía, Pepe, hoy, después de todo lo que hemos venido sufriendo, la pandemia, pero además condiciones estructurales que han complicado el acceso de las familias a un trabajo digno, nosotros nos vamos a enfocar en eso, y todas las acciones de gobierno serán para rescatar la economía de las y los morelianos, y en ese sentido, pues, tenemos que fortalecer la vocación cultural, turística y educativa de esta gran ciudad, que es mi casa, que es Morelia, a la que le voy a seguir invirtiendo alma, vida y corazón. Necesitamos generar mucha oferta cultural, porque eso nos va a traer automáticamente al turismo y nos va a generar la derrama económica, que necesitan nuestros comercios, los micronegocios, también todas y todos aquellos que dependen muchísimo de la lanita que viene a gastar el turismo nacional e internacional. Y tenemos todo, Pepe, tenemos arquitectura, tenemos lo más importante, que es la gente, la calidez, la atención, y el gobierno, que tiene que ser un gran aliado, pues necesita empezar a generarle las condiciones a este sector, al hotelero, al restaurantero, hemos estado platicando muchísimo con las cámaras y necesitamos generar oferta cultural. Quiero decirte, te lo voy adelantando, una, justamente, de las secretarías que se van a someter a concurso, será la de cultura, porque va a ser una apuesta. Necesitamos que los promotores culturales, que los expertos, que ya además le han tenido a bien presentarle a Iván Pérez Negrón, próximo presidente municipal de Morelia, una agenda cultural, que es con la que vamos a caminar, no vamos a andar inventando ni descubriendo hilos negros, allí están los expertos, y bueno, pues nos la vamos a jugar con este tipo de oportunidades, de espacios. Y en el tema educativo, vamos a pelearle a Puebla y a otras ciudades el tener el calificativo de capital educativa del país. Tenemos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, justamente el día sábado tuvimos ahí un evento con Alfredo Ramírez, una ofrenda en el colegio de San Nicolás, pero necesitamos también generarle condiciones a todos los jóvenes. Tenemos una población flotante en tiempos normales, ahorita por la pandemia no, de más de 400 mil jóvenes que están estudiando en Morelia. Y para eso, bueno, pues se han generado muchos espacios, creo que ya llegó el tiempo de fortalecer ese binomio cultura-educación en pro del desarrollo económico y el crecimiento de Morelia. Candidato, hemos escuchado de Iván Pérez Negrón uno de los compromisos o a lo que se ha comprometido que cada año crear 14 mil empleos, ¿cómo lograrlo, candidato? 15 mil. Vamos con 15 mil empleos. Una vertiente es, obviamente, generar la oferta cultural, el turismo, eso nos va a permitir que cada vez haya más empleadores, vamos a generar paquetes de incentivos fiscales, justamente, sobre todo en este proceso de recuperación de la economía después de la pandemia, para que la micro, la pequeña, la mediana empresa pueda oxigenarse y seguir avanzando. Ya estamos trabajando de la mano del gobierno federal. Un esquemita que vamos también a socializar con el gobierno estatal que encabezará Alfredo Ramírez para lograr un esquema de cofinanciamiento y corresponsabilidad para impulsar el emprendedurismo y eso va a permitir de inmediato generar un círculo virtuoso de que ya las empresas instaladas puedan apoyar a emprendedores que serán los que generen los insumos que necesitan esas empresas y entonces vas generando una cadena productiva muy interesante. Acuérdate que yo sí sé cómo hacerlo y no es un tema de presunción, Pepe. Yo me he dedicado a formarme académica y profesionalmente en ese ámbito. Y la otra es vamos a fortalecer la vocación industrial de Morelia no en el tema totalmente de industria pesada pero sí vamos a seguir insistiendo en que muchos de los corporativos que están en Santa Fe por ejemplo el de Liverpool el de algunas otras empresas se puedan venir a Morelia ya tenemos aquí por ejemplo el call center de Grupo Posadas tenemos el call center de Liverpool el área de contabilidad entonces nos vamos a traer a esas empresas para que se instalen en Morelia con un esquema de facilidades e incentivos fiscales y la otra estamos ya en pláticas con el director general del IMSS recuerda que hay el ofrecimiento del presidente de la república de que las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social se vengan a Morelia aquí se instalen esos son un cúmulo muy importante de empleos que además van a generar derrama económica van a generar demanda en el tema de la vivienda y eso pues obviamente nos abre grandes oportunidades para la cadena productiva y estamos empecinados sí o sí ya estamos también trabajando una ruta porque queremos que ahí a un lado de donde está el estacionamiento de la antigua central que tú conoces bien hay todavía un terreno estoy proponiendo y ya desde ahorita generando las condiciones para el proyecto y la gestión de los recursos un gran centro de exposiciones gastronómicas artesanales que le van a permitir justamente a nuestros talentos a nuestros comerciantes tener un espacio digno donde haya también la oferta cultural y allá por la salida en la zona conurbada queremos promover la instalación de un clúster logístico queremos ver si logramos que DHL o UPS o FedEx se instalen acá en un centro de distribución y que eso nos permita ver si podemos potenciar el crecimiento del aeropuerto ahí que está ubicado en la zona de Álvaro Obregón y con eso le vamos a dar sí o sí una gran oportunidad la cereza del pastel ¿cuál es? vamos a impulsar que se reactive el tema de la carretera el tramo que falta de Atizapán a Tlacomulco porque eso nos estará ahorrando más de 40 o 45 minutos de tiempo en el trayecto a la Ciudad de México imagínate lo que sería Morelia está en la puerta del Diamante de México tienes vía libre hacia el puerto Lázaro Cárdenas hacia Occidente a Guadalajara hacia el Bajío que estás prácticamente conectado hacia la Ciudad de México ya en lugar de hacer tres horas que hagas dos horas y cuarto pues imagínate lo importante que sería este corredor para garantizar esa generación de empleos lo vamos a hacer porque repito todas las actividades y acciones del gobierno municipal y así también lo hemos platicado con Alfredo que también es un pro desarrollo y pro crecimiento en términos de su perfil técnico somos de la misma generación y nos va a apoyar también él desarrollando una política pública muy audaz muy agresiva en materia de desarrollo económico para Michoacán candidato muchas preguntas más que quisiera hacerle pero el tiempo luego no nos no nos alcanza tema de seguridad tiene una propuesta también por allí interesante que nos gustaría escuchar por supuesto que nuestro auditorio escuchara pero si nos lo permiten otra otra entrevista el hablar de otros otros temas por el momento se nos da se nos da el tiempo algo más que agregar candidato nada más reiterarle a nuestras madres el día de hoy en su día que sigan siendo esas grandes aportadoras de amor de fuerza de valor hoy necesitamos salir juntos de estas complicaciones a las que nos han sometido la crisis sanitaria la crisis económica reiterarles nuestro agradecimiento vamos a velar por el derecho integral de las mujeres vamos a promover el desarrollo de nuestras niñas de nuestros niños y el 6 de junio aunque ya las y los morelianos decidieron que sea morena quien gobierne nuevamente Morelia que sea morena quien gobierne el gobierno el tema estatal hoy pedirles que el 6 de junio voto masivo a Morena para seguir el proceso de cambio y transformación que estamos empujando en bien de Michoacán y por supuesto de Morelia de manera rápida ¿por qué tiene que votar el electorado por Iván Pérez Negro? porque hay una historia hay una trayectoria hay principios hay valores porque yo si puedo profesar la honestidad como el mas importante de los valores en el servicio público pero también en términos de nuestro actuar en cualquiera de los ámbitos de la vida y además porque sabemos como hacerlo ahí están nuestros resultados y vamos a garantizar que haya oportunidades verdaderamente y vamos a rescatar de la mano de las y los morelianos la economía de esta que es nuestra casa de esta que es nuestra principal vida y nuestro principal incentivo yo le agradezco le agradezco al candidato Iván Pérez Negro un candidato a la presidencia municipal por Morelia por el partido Morena y del partido del trabajo le agradezco de verdad el haber aceptado la invitación muchísimas pero muchísimas gracias candidato bueno continuando que es nuestra ¡Gracias!